¿Sabías que aunque el budismo surgió en la India en el siglo XIII, había desaparecido en este país casi por completo como resultado de varias conquistas extranjeras? ¿Y que sin embargo ya se había extendido al este y al suroeste asiático, a la región de los Himalaya, donde aún perdura hasta hoy en día? Buda, que significa iluminado, nació en el siglo VI a.C. con el príncipe Siddhartha Gautama. Era el hijo del jefe de la tribu guerrera india de los Shakya. Según algunos relatos, un vidente predijo que Gautama sería o un gran rey o un gran líder religioso. El padre de Gautama prefería que fuera rey y por eso intentó alejarlo de la religión y del sufrimiento del mundo. Sin embargo, a los 29 años de edad, Gautama se aventuró fuera de los muros protectores que su padre había levantado para él y fue testigo de las cuatro visiones que cambiaron su vida. Vio a un anciano, vio a un enfermo, un cadáver y a un hombre sagrado o conocido como Azeta. Tras ser consciente de que existía semejante sufrimiento y tamaño fe en el mundo, Gautama renunció al estilo de vida que había llevado hasta ese entonces y se retiró al noreste de la India para hacerse monje. Meditó junto a los monjes, además de probar otros métodos como el ayuno para alcanzar la paz interior, pero se sentía insatisfecho. Fue entonces cuando encontró el camino intermedio entre la entrega de los placeres y la mortificación. En cuanto empezó a meditar de esta forma, se le reveló la verdad. Creía que existían cuatro nobles verdades. Que en el mundo existe el sufrimiento, que este sufrimiento tiene una causa, el deseo. Que existe un estado, el nirvana, en el que no existe el sufrimiento y que hay un camino para llegar a ese estado. En un principio dudaba de si debía compartir la revelación que había recibido con los demás. Sin embargo, se le apareció un espíritu y le pidió que lo hiciera. Entonces comenzó a predicar por la región del Ganges, proclamando ser uno más de un linaje de Budas cuya labor consistía en mostrar a los demás el camino de la iluminación. Gautama continuó predicando la verdad a los demás hasta su muerte, que se cree que tuvo lugar al llegar a los 80 años. ¿Sabías que también se cree que murió al comer unas setas venenosas? ¿Sabías que además de como Buda, a Gautama también se le conoce como Shakyamuni, sabio de la tribu de Shakyamuni? Y así legó el único.